El más poderoso Y vámonos con los temas que aquí le gusta a mi gente de San José Morelos Este es un exitazo que vamos a vivir muy especial Y vamos a empezar con todo Vamos a empezar con un tema nuevo Para dedicárselo a mi fuerza polar Que ellos son parte de la que manda la familia poderosa Ese es un tema que mandamos hacer a corregir a aumentar Ustedes escucharon la familia poderosa Ahora te presentamos la segunda versión Y se la voy a dedicar al poderoso Movimiento TV Para el Angelitos al Cielo Era parte de la familia poderosa Mi fuerza polar para Kenco y Adolfo Y dame la bandota Que se motiven los papás Abrazo Vamos a empezar Y esta es una nueva rola Aquí nace, aquí se hace San José Morelos con mi gente hermosa La segunda parte de la familia poderosa pasa Viene con sabor Escúchala Para el Angelitos al Cielo Para el Angelitos al Cielo Para el Angelitos al Cielo Quiero que se motiven los papás Quiero que se motiven los papás Y si no saben los papás Yo soy, yo soy sufergema la llamaba Yamon a los famosos, al estilo Pa 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 de las cosas Plus, èse bes' de rapa sera El beticiclo de l en guarito De competent ser romandolenge La licitожica del sabòr lio del sabòr ¡Pan, pan, 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 pan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!